Hoy en las cámaras de Capital 21 tuvieron la oportunidad de realizar una entrevista a Rubén Pardo, piloto de NASCAR. Debido al proceso de remodelación al que actualmente se encuentra el Autódromo Hermano Rodríguez por la cita de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, los campeonatos nacionales han tenido que aplazar su visita a la Catedral del Automovilismo Nacional para finales del año. Sin embargo, esto no impidió que la NASCAR México viera actividad en la capital del país, cuando los motores del equipo H.O. Speed rugieron en el estacionamiento del Estadio Azteca para el gusto de los aficionados al automovilismo local. Con tan solo dos fechas para definir quién avanzará al desafío por el título del Campeonato 2015, Rubén Pardo, piloto del auto número 15, se encuentra ubicado en el tercer sitio de la Tabla General de Pilotos y cree firmemente que este será el año para su equipo. Por ahorita estamos los tres muy bien ubicados, estamos en tercero, quinto y sexto. Creo que ha sido un gran año para el equipo en todos los aspectos, desde la comunicación, el trabajo en pista, fuera de pista. Creo que ha sido muy bueno. En mi caso, estoy un poco más tranquilo porque ya tuve una victoria en Phoenix y eso ayuda a entrar directamente al desafío. El volante capitalino aseguró que en el Distrito Federal, las gradas del circuito de la Magdalena Michuca siempre se encuentran abarrotadas y que con la remodelación está seguro de que más gente visitará el autódromo cuando se celebre la fecha doble de la NASCAR México los próximos 7 y 8 de noviembre. Vamos a estar en la voz de mucha gente y bueno, pues va a estar muy caliente todo, ¿no? Yo creo que sin duda vamos a estar con un lleno total y el espectáculo va a ser fuera de serie, ¿no? Con nuevas instalaciones, tanto para nosotros, nuevas y buenas instalaciones para nosotros y para el público, ¿no? Que al final del día, los que están muchas horas en las tribunas, viendo cómo nosotros lo dejamos todo en la pista. Durante la jornada, los seguidores de los autos stock pudieron realizar actividades como cambiar un neumático en una parada de pozos, pilotar un go-car y manejar un vehículo tipo fórmula a través de un simulador, antes de probar los 450 caballos de fuerza de un bólido NASCAR adaptado para dos personas. En este momento, la serie nacional de la NASCAR se encuentra en un receso, antes de continuar con la recta final de la temporada regular y será hasta el 30 de agosto cuando de nueva cuenta ondee la bandera verde en el autódromo de la capital paulana. Para Capital del Pino, Shauri Malone.